Hola gente de YouTube, intentas quitar la cuenta de Google viendo un video tutorial y de repente vas con el método haciéndolo y de repente te lanza este mensaje, este problema, te dice que YouTube debe de actualizarse o está desactualizado, le das en actualizar y te lanza a poner tu cuenta de Google y como no la sabes pues obviamente ya te atoraste. Entonces en este gran video tutorial te traigo la solución de cómo ahora sí que solucionar este problema de YouTube está desactualizado, lo que tienes que hacer gente apaga tu teléfono, apágalo y nuevamente tienes que formatear o resetear tu teléfono desde cero nuevamente y esta vez que inicie intenta hacer nuevamente el método o proceso que estabas haciendo para quitar la cuenta de Google y te darás cuenta que has solucionado este problema, aquí ya no te va a parecer que debe de actualizarse, eso es la clave gente, volver a formatear tu teléfono. Ten en cuenta que esto te va a funcionar prácticamente para cualquier marca, cualquier modelo de teléfono. Bueno gente, nos vemos, ánimo, no olvides suscribirte al canal.